El Fondo para la Preservación Vial inició esta semana el retiro del pavimento antiguo del carril hacia Acajutla del Bypass para complementar los trabajos de remodelación de la carretera que desde Sonsonate conduce a la ciudad portuaria. El Bypass que se constituye en el paso directo para evitar la entrada a Sonsonate y que la mayoría del transporte pesado que va hacia Acajutla, la frontera Lachadura y viceversa no tengan ningún inconveniente en la circulación. Con el inicio de los trabajos de reconstrucción del Bypass el Fondo ha cerrado un tramo de unos dos kilómetros del carril hacia el sur para remover la capa asfáltica antigua y los transportistas hacen el recorrido en doble sentido. En ocasiones el tráfico se vuelve lento y algunos transportistas entran a Sonsonate y el Boulevard Las Palmeras y Oídos Ramírez de Quiñones se convierte en congestionamiento durante el día. Las autoridades señalaron que los trabajos podrían demorarse más de tres meses en la reparación del Bypass. Informo para la prensagráfica.com Marcos Salguero